Hola amigos, hoy os traemos un nuevo tutorial en el que os queremos dejar muy claro cómo usar el módulo RFI de 125 kHz y nuestro Arduino. Para ello vamos a necesitar un Arduino, un SEAL de comunicación, un módulo RFID de 125 kHz y unas etiquetas RFID. Estas etiquetas vamos a usar unas de solo lectura que van a venir con un identificador único grabado de fábrica y otras de lectura y escritura en la que vamos a poder almacenar además algunos datos. También vamos a usar un par de diodos LED para simular un control de acceso. El uso de este módulo es muy sencillo, tan solo debemos cargar el programita en nuestro Arduino y una vez cargado conectar el módulo de comunicación con el módulo RFID incluido. Como veis en cuanto a conexiones es muy sencillo, quizás la mayor complejidad de este tipo de módulos pueda residir en el programa, pero con este tutorial eso ya no va a ser ningún problema. Tan solo debemos conectar nuestro Arduino al ordenador y abrir el monitor de puerto serie. En este primer programa lo que vamos a hacer es leer el identificador único que viene grabado de fábrica en las tarjetas de solo lectura. Esto nos va a servir para luego poder hacer un programa de control de accesos. Simplemente deberemos discriminar por número de identificador como veremos en el siguiente ejemplo. En este segundo programa hemos utilizado el identificador que hemos tomado con el anterior para hacer una discriminación de control de acceso. Es decir, unas etiquetas van a poder pasar y otras no. En esta primera nos deja pasar, no hay ningún problema. Y con la segunda nos lanza un error. Esta puede parecer una aplicación muy sencilla, pero es fácilmente dimensionable para una aplicación de seguridad. Por último vamos a realizar un ejemplo con las tarjetas de lectura y escritura. Estas tarjetas tienen 7 bloques de 32 bits para poder almacenar información. En este ejemplo podemos observar en el monitor de puerto serie como al principio tenemos una serie de datos en el bloque 2 y una vez grabada, si volvemos a leer la tarjeta, nos ha cambiado estos datos. Ahora ya podemos utilizar esta información para cualquier tipo de aplicación. Podemos limitar las cantidades de acceso y un sinfín de aplicaciones más. En la página web tenéis todos los detalles y programas para realizar este proyecto. Espero que este tutorial os haga perder el miedo y deis los primeros pasos con los módulos Airfade. Eso es todo y hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!